Se llama la enamoradita Para todas las seguidoras de Miguel Martínez, la famosa Andrea, la dama de negro Ajá, ajá, la enamoradita Para Campanita Uy, 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 cúpale Estás, estás, siempre tan bonita Se llama la enamoradita Estás enamoradita Ay, 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 ay Estás Para los compadres, come galletas Y el sapo Ese Conan Será que estás enamoradita La hermosa Zuri San José Chapa Río Macervoy Piqueto Maniga Tus ojos parecen decir El cóndor del padre de México La echa en el rey de reyes Tus amores es el padre de esos güeyes A huevo Pato loco, la bella y se yuca Dime cómo se llama Enamoradita Enamoradita Pibón Osos polares apoyando al Miguelón Pal Pibón Y Lucero La bella heredita Señor de la casa, papá Miguel Arriba las águilas De corazón Y los osos polares A huevo A huiwi El increíble sonido Samurai San Abreyes y Yuca Sábado 8 de abril Samurai sonido peregrino Allá nos vemos Sábado 8 de abril Banda unida, mil amores Reyes de la Ciénaga Colombianos de los 22 Sabroso Estás 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 Uy Hace 26 años conocí el sonido de mis amores Samurai, Kamala, Ratón, Rayos El Capius Estás Enamoradito Forever, Grajales, Manolo Jacky, César, Bicho y Barney El May y el Ratatouille Paralito Forever Y el Humo ¿Qué pasó? Primos 13 Ese tema Ya llegó la banda sabrosa Enamoradita 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 Primos de la Soledad Changuito La banda Enamoradita 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 Yo sé que estás Para el árbol y su pequeña Valentina Arboletas de Loma Bestia El increíble sonido samurái Somos soñeros, somos desmadrosos Somos chamacos, furetes Siendo el samurái los chocos sabrosos Todo el barrio de San Isidro San José, Chiapa, el chulo y al fin Muerte morro su pequeño Axel Alan Busky, Shaggy, Matón El increíble sonido samurái Estás enamoradita Niña de sapo, su amor Betty Su canal es pistón Somos de Grajales Somos de Nopalucas Siempre la bella y si yuca A huevo, Matos Locos Siempre apoyando al mejor, siguiendo la huella Tuya El increíble sonido samurái Estás enamoradita Para la banda Pacheca de la Cubacha Sabroso Tío Sensación Para el stage La banda de Nopacumbia Enamoradita 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 Para mi chobino del sangre Para mi sobrino del sangre Enamoradita El hijo de Alejandra Martínez Y sobrino de Miguel Martínez Enamoradita Enamoradita Usa para el pibe Nío Locos de Sabor Para Campanita Atentamente Yael Sabor Freezer Pon el tema de tal para cual Para Yael Y los fuijes de calidad El increíble sonido samurái Enamoradita 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 Para tus agandos Níos Casanova El famoso Plapas Para Paloma Esúa El famoso Sopla Enamoradita Hacía para Para Nelly Ladies Forever Y el Conejo Y los luces A ver dónde está la organización Que dice que va a aventar Las pelotitas ¿Dónde está la organización? Diez pelotas Las que están en la cabina Dos, cuatro, seis, ocho, diez ¿Dónde está la organización? ¿Dónde está la organización?